Quiero continuar con el imperio que me heredaron mis ancestros. Has logrado permear en mis hermanos, pero mi mente nunca será tuya. Mi alma no te pertenece. Has logrado apoderarte de nuestro alimento, pero conservo la última semilla. Con ella tendremos la victoria. No quiero bajar de la pirámide. Intenta bajarme y estarás muerto. Soy el último guerrero de esta raza. No quiero maíz transgánico. Transgánico. Yo tengo la última semilla. Con ella tendremos la victoria. No quiero maíz transgánico. 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 No quiero maíz transgánico.